Chorus, 2, 3, 4 Coro de nuevo Interlust Como al verso 1, ¿ok? Así como lo hiciste 1, 2, 3, 4 Nuevo y viento de nuestro traves Abre los cielos Muévete aquí Ven, descansa En nosotros Nuevo y viento de nuestro traves Abre los cielos Muévete aquí Ven, descansa Otra vez verso Nuevo y viento Igual, igual, vamos Y vamos al coro, coro Coro, coro Coro, coro Listo en luz Breakdown Breakdown Yo estoy sentarse en amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos a darle un cuento, ¿ok? Santo Espíritu, vamos Bridge, 2, 3, 4 Santo Espíritu Santo Espíritu Desciende Te anhelo a ti Bridge, 2, 3, 4 Santo, vamos Eso, ahí nos quedamos Ahí nos quedamos Seis veces, vamos Bridge, 2, 3, 4 Vamos, vine Santo Espíritu Te anhelo a ti Te anhelo a ti Te anhelo a ti Santo Espíritu Te siente Te anhelo Te anhelo a ti Santo Espíritu Santo Espíritu Te anhelo Te anhelo Vamos al último, ¿ok? Último Vamos al santo, vamos Cinco Bridge, 2, 3, 4 Santo Espíritu Te anhelo a ti Te anhelo a ti Vamos al coro, coro Te anhelo a ti Te anhelo a ti Coro Vienes Otro coro, otro coro, vienes Te anhelo a ti Te anhelo a ti Te anhelo a ti Te anhelo a ti Un break down, ¿ok? Break down, quedamos libres Un break down Un break down Un break down Desapoyando ahí Un break down Un break down Un break down Vamos, dile ahí Cierra tus ojos Levanta tus manos Y dile, Santo Espíritu de Dios Te anhelamos, te deseamos Santo Espíritu Te siente Te anhelo a ti Vamos, Julián Santo Espíritu de Dios Te anhelamos, te deseamos Te siente Te anhelamos, te deseamos Muéstranos tu gloria Te anhelamos Vamos Vamos, vamos Anhélalo, anhélalo Decláralo, vamos Santo Espíritu Te siente Te anhelo a ti Dile Espíritu de Dios Te anhelo Santo Espíritu, te anhelamos, te deseamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más, uno más! ¡Vamos! 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 Flotamos. Flotamos en foro. ¡Coro! ¡Vamos! 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 Y me haces que mi corazón se alegre Cuando llenas de lujar Tú estás y te estás moviendo Yo soy libre, estás llenando bien Y me haces que mi corazón se alegre Cuando llenas de lujar Otro foro, otro foro, full build, full build, come on Yo soy libre, estás llenando bien Y me haces que mi corazón se alegre Cuando llenas de lujar Tú estás y te estás Y me haces que mi corazón se alegre Eso, arriba, 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 arriba Gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo, gracias Estamos aquí anhelándote